Está cargando, mientras lo carga, si es que lo carga. Recapitulando, rápidamente, comenzamos con la historia de conocimiento, pasamos a preguntar qué es la vida, nos quedamos con la duda, porque ahora tenemos menos de lo que teníamos antes. Luego, por ahí había algunas actividades, tareas, nos dejamos una pregunta personal y una social, las trabajamos la semana pasada, y nos empezamos a entrar en los tres paradigmas fundacionales de la biología. ¿Cuáles son esos tres paradigmas? ¿Cuáles son los tres paradigmas? Los tres paradigmas. Uno, de hecho, cronológicamente, sí, podríamos decir que sí. La teoría genética. La segunda, la teoría de evolución. La teoría evolutiva por selección natural. Porque ya hay una selección previa que no se pudo demostrar que fue la de la marca, la adaptativa. Y la tercera, la teoría sencilla. De hecho, de aquí surge uno de los experimentos más importantes en el siglo XX. Bueno, dos. Primero. La teoría genética postula la existencia del genio. Profundidad hereditaria. Es lo que propone Mende para explicar por qué los hijos se parecen a los padres, pero no también a los padres, y cómo están diferenciados. Lo que explica finalmente la teoría evolutiva, la especiación mencionada en la teoría evolutiva. Pero, ¿qué era el ejemplo de que estaba hecho violentamente el genio? No sabíamos. En el siglo XX, en el siglo XX, se define al genio como constituido por A, ácido desóxido y borro nucleo. El descubrimiento hecho, o se ha explicado a través de los experimentos realizados por Avery, MacLeod y McCarthy, antes de la Segunda Guerra Mundial. Después se atraviesa la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, se explica la estructura, o se descubre la estructura del genio, pero la estructura del ADN, como una doble hélice. se entiende cómo funciona. Y se descubre en algunas, se descubre cómo funciona, se descubre lo que regula su funcionamiento, se descubren las enzimas que catalizan y que regulan la reproducción del genio, en la propagación del genio. Y eso permite entonces, manipular el genio. Manipular la naturaleza, que ya la hacíamos desde antes, desde hace millones de años literalmente. comenzamos a manipular a nivel molecular. Y damos lugar, establecemos ya las bases finales, o últimas, a la fecha, de la ingeniería biológica, digamos, a nivel genético. Podemos manipular a la naturaleza, a los seres vivos, en su estructura óptima molecular. Proteínas y ácidos vivos. Y entonces, da lugar a ideas como las que propone o promueve, o explotó comercialmente, Michael Trifton, en su novela, Parque Corazón. Michael Trifton. ¿Alguien ha leído el libro de Michael Trifton? Bueno, este no es de él, es mío. No es de yo, ¿eh? No, sino que ya me he escrito antes. No, porque yo no, yo no soy biólogo molecular. No sé si soy biólogo molecular, estoy hecho de moléculas. Pero no me dedico a estudiar la biología molecular. Me dedico a estudiar el cómo se llevan a cabo fenómenos biológicos a cómo se regulan. Me interesa a mí el cómo funcionan. Me interesa la mecanística, la mecánica. Me interesa la física. A mí personalmente, yo soy biofísico. A nivel molecular, soy biofísico. Entonces, Michael Trifton escribe esa novela. ¿Alguien ha leído? Michael Trifton ya falleció por cáncer en la posta de papel. ¿Alguien ha leído su biografía? ¿Alguien sabe que era cómo es que llegó a ser novelista? Ya leímos un fragmento de una novela de ciencia ficción escrita por un científico, por Robert Forward, físico. Los físicos escriben novelas de ciencia ficción. resulta que los bioquímicos también. Michael Trifton era bioquímico. Era doctor en bioquímica. Tenía un doctorado en bioquímica. Por lo tanto, sabía de lo que escribía. Así como Forward sabía de lo que escribía, Trifton también sabía de lo que escribía. Por eso es que es bastante creíble lo que escribe. Sin embargo, da el salto hacia la imaginación fantástica y por eso Parque Jurásico no es ningún documento científico aunque usa ciencia para crear una aventura. En una aventura justicia es una novela de ficción y ficción no es totalmente realidad. Está basado en cosas reales, en leyes físicas y bioquímicas y bioquímicas reales. En tecnología real, por cierto, ¿de cuándo? ¿Qué tan reciente es Parque Jurásico? Robert Forward, El huevo del dragón, 1985, ¿no? Vimos. Dice aquí, de hecho aquí está su biografía, aquí no dice que se había muerto porque todavía no se moría con la contra. Michael Trifton nació en Chicago en 1942, se graduó como médico en Harvard y trabajó luego como investigador en el Instituto Salt, luego hizo un doctorado en bioquímica, no solamente era médico, él sí sabía bioquímica. Hay por ahí un lenguaje de líneas. Hombre de talento polifascético fue, aquí se dice autor, fue autor de varias novelas, La amenaza de Andrómeda, el título original en inglés Andrómeda Strain, la traducción literal sería La cepa de Andrómeda, como una cepa, una variante de algún organismo. Una cepa, una variante, o variación o especies o especies de algún organismo. Típicamente se usa para cultivos, bacterias, hombos, un organismo principalmente. Entre caníbales y vitingos, combo, ¿vieron la película? De un gorila. Esfera, sol naciente, y menciona aquí sol naciente, llevada a la pantalla con Sean Connery y varios ensayos. También han dirigido películas de cine como coma, ¿la vieron? Sí, buenísima. Basada en una novela de otro autor de Robert Cook, Robin Cook, no Robert Cook, que será Robin Cook, no Robin Cook, y la versión cinematográfica de su propia novela, El gran robo del tren. El parque jurídico se ha convertido en el éxito más rotundo definitivamente a partir del impacto mundial del millonario film de Stilbert, que batió récords en la historia del cine. no solamente batía claras de huevo, también batía récords. Y aquí tengo la versión en DVD, en video, de la película de partícula. ¿No la sigo? ¿No la sigo? No es tan buena la película como la novela. A mi modo de ver, mi opinión muy personal, me gustó más la novela. De hecho, leí primero la novela y años después me enteré que iban a hacer la película. Ya años después me enteré que la vendían y yo la compré. Incluso, de estas ya hicieron varias continuaciones, las cuales requerieron modificación de la novela. Porque en la novela el matemático se muere. Ya les cuento. Si no la habían leído ya les vio que se murió. ¿Bien? En cambio, como sale el papel que hace Jeff Goldblum de matemáticas está muy bien actuado. Yo creo que por eso le hicieron la... Primero no lo matan y segundo le hacen la tercera o algo así. No, la segunda. Creo que la tercera es donde sale otra vez el paleontólogo. Por cierto, aquí las referencias que tenemos bueno, aquí ya no, en el tema anterior. En el tema anterior una de las lecturas era ¿cuál era? o no, si fue en esta? No, si fue en la anterior. Acá, acá está, acá está, acá está. Bueno, en una lectura anterior voy a leer la doble hélice. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? O si no, leanla de cualquier manera. Hay una versión fílmica de la doble hélice también. La hizo la BBC, el problema es que no se consigue. Había en internet pero la bloquearon. Donde el papel de James Watson lo hace Jeff Walton. Entonces, está asociado a películas de temas científicos. Bien. La sesión pasada terminamos después de plantear la pregunta de cara a la vida y quedamos sin poder responder. ¿O sí la respondimos? No, no la respondimos. Esperamos en... Ya saben a qué dedicarse al resto de sus días. Tarde de contestar qué carambas es la vida. Bien. Bueno. Bueno. ¿De qué otra cosa hablamos la semana pasada? Biología moderna de los sorprendidos. Ah, bueno. El ejercicio fue para las preguntas que esas vamos a seguir trabajando pero ya más adelante. De manera constante vayan trabajando, vayan platicando entre semana los equipos que formaban. Vayan pensando en esa... cómo continuar con lo que se quedaron la semana pasada que fue la semana anterior. Y terminamos con los paradigmas fundacionales a la ingeniería biológica. Hoy el tema no es la ingeniería biológica sino que es la tecnología genética. Es decir, nos centramos en toda la ingeniería biológica de las cuales lo más reciente son la ingeniería de proteínas y la ingeniería genética y actualmente ya una combinación de ambas un poco atado o unido al desarrollo de nanotecnología que surge del lado de la química pero cuando los químicos se quedan atorados empiezan entonces a buscar cómo salir del atorón y lo que encuentran es que la salida está en la biología. En la biología molecular. En la imitación o mimetización de la estructura de las biomoléculas. Si bien la nanotecnología en parte surge del lado de la química a partir de la síntesis un tanto accidental del fullereno que también le llaman el baloneno porque tiene forma de balón. Empiezan a encontrar que una forma de aprender a hacer moléculas con fines específicos es copiando como la salida. Y actualmente hay desarrollos nanotecnológicos tanto del lado del mundo inerde de la química pura como imitando a la biología. De hecho hace poco tenía yo una discusión con alguien que decía que no, es que no se pueden hacer motores a escala molecular. ¿No? Quien me lo argumentaba creo que era un físico. Ahora entiendo por qué. Un físico parece que no sabía o no o estaba interpretando de alguna manera su géneris lo que en biología conocemos de hecho desde estos tipos desde que se descubrió la estructura del ADN y de hecho un poco antes cuando tratamos de entender la estructura de las proteínas. De hecho primero se empieza a deducir la estructura de las proteínas y después es Venus Pauling el que descubre la estructura básica de las proteínas la alfa hélice la otra beta después se avanzan en las técnicas de que se lo crea de varios X y podemos actualmente conocer muchas proteínas en su estructura más química. Y a través de ser conscientes de que los seres vivos tienen la forma que tienen dependiendo de lo que hacen para poder sobrevivir. Es decir si tengo un apéndice que sale de mi cuerpo y esa apéndice se refiere cinco apéndices más y los cinco apéndices están juntas quizás sean porque yo corro sobre los dedos como hacen por ejemplo los cándidos los cándidos no tanto los úlcidos aunque ambos son carnívoros los úlcidos como ¿cómo es su locomoción? Tienen los cinco dedos juntos pero caminan directamente sobre las plantas de las pandas son plantígrados los cándidos ya caminan más bien sobre las puntas de los dedos y el quinto el quinto dedo se hace hacia atrás entonces a través de selección natural se vio que era más corrían más rápido para atrapar la presa se corrían sobre la punta de los dedos sobre la planta quizás por eso que los osos aunque son carnívoros los osos negros los osos pardos son más que carnívoros son frugívoros se alimentan mucho de frutas de vallas por ejemplo aunque también comen carne en cambio en cambio son más eficientes como carnívoros los osos colares simplemente allá no hay vallas vallas árticas no las conocen y ellos tampoco los carnívoros más veloces porque los osos no son afortunadamente tan veloces podemos correr si los vemos y es difícil que los atrapen en cambio huir de una manada de lobos es casi imposible los lobos corren arriba de 50 kilómetros por hora los humanos más rápidos apenas llegan a los 30 entonces o sea un buen se lo tome yo o sea no es mucho mejor que capirista roja o lo que es cuchillito bueno en el caso de los pónigos ¿qué es lo que tenemos? un pulgar el quinto dedo se vuelve opuesto en algunas de las cuatro apéndices que se encuentran en las escápulas en las cinturas la cintura pélgica y la cintura escapular por cierto nosotros nada más tenemos dos dedos oponibles otros póncidos tienen cuatro dedos oponibles en cada apéndice ¿quiénes se juegan mejor de los árboles? los que tienen cuatro nosotros como bajamos de los árboles más bien no se acabaron los árboles no había dónde colgarse hubo un cambio climático natural en el este de África y este chango que tenía las patas más bien planas y con dedos no tan oponibles podía correr más rápido chango con dedos oponibles en las generaciones previas pues se lo comían más rápido quizá por eso es que no hay ni gorilas ni chimpancés en el este de África mientras que si los hay en el centro y en el este de África y los humanos evolucionamos en el este de África donde el cambio climático acabó con los grandes bosques selección natural entonces esto la forma la estructura de los organismos les permite hacer funciones y explotar eficientemente el ambiente si estudiábamos otra estructura tendríamos que explotar o buscábamos un ambiente donde sobrevivimos aquí no lo haríamos lo mismo sea de la escala molecular hay una relación íntima en biología tanto a escala organismo como molecular entre la estructura y la función y eso los químicos lo están aprendiendo muchas veces imitando a los seres vivos entonces podemos manipular a los organismos y es lo que propone es la aventura que presenta este Cripton en Parque Turáce sin embargo el matemático es el 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 destructor de ediciones bienvenidos a la justa sección del curso la discusión de los si han al menos visto la película ¿cuántas veces? muchas una en vez para que la he visto menos veces no ya perdí ya perdí bien bien ¿cuál es el principal? de hecho van el matemático y el paleontólogo a hablar con los administradores del parque ¿para qué? ¿por qué los llaman? realmente necesitan en el parque un matemático ya tienen un equipo de bioquímicos que son los que están reproduciendo a los dinosaurios ¿para qué van? ¿cuál es el tema central de la película? el tema central de la película no son los dinosaurios no son los dinosaurios ¿la seguridad o qué? ¿cuál? la evolución ¿cómo funciona? ¿alguna idea? vamos a hacer un ejercicio similar que hicimos para preguntas personales sociales las júntense en los corrillos y tratan de encontrar los tres puntos más importantes los tres temas más importantes que se disputen en la película surgieron algunas ideas la seguridad la evolución el impacto reúnanse en los corrillos y traten de encontrar los tres puntos más importantes para ver los policías de qué más central de la película no es la correntiza de los niños aunque parece que no es nada más para darle emoción vamos a darnos diez minutos para este ejercicio vamos a estar trabajando en esa parte menos yo voy a ver si puedo conectar otra cosa restrujimiento no sé ahorita no quiero dar pautas o prejuiciarlos por eso pregunté y no no he juzgado no he dicho bien no no o bravo bravo no tampoco la idea es que tratemos de encontrar cuáles son los temas que se discuten y cuáles sean los más importantes recuerden que lees un análisis en la película previamente la de los doce hombres en pugna bien un poco con esa estructura aunque el cuestionario está muy orientado sobre los cuestionarios que usaron que el speech que está para el análisis está muy orientado hacia películas con temas en los cuales gira alrededor de los personajes me parece que la idea de crífton es que en esta película o en esta novela de hecho el personaje a mi parecer no son los entes protagonistas no son el dueño del party no son los científicos no son ni siquiera organizados hay algo distinto es mi punto de vista igual pueden demostrar que están equivocados bien entonces vayan trabajando en esta pregunta cuáles son los tres temas alrededor de los cuales ustedes consideran alrededor de los cuales gira la temática central o el mensaje que quiere mandar Martin Clifton como científico sobre todo ligado a las ciencias biológicas en la época en la que él escribe después del descubrimiento de las herramientas moleculares para el inicio de la ingeniería científica estos descubrimientos se dan en 1973 aproximadamente las enzimas con las cuales se empieza a manipular los ácidos nucleicos ¿bien? Clifton escribe la novela después no antes ¿por qué? bien leen se lo pueden el no se lo puede Gracias. 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 Vamos a ver este video. Espero que lo podamos ver y escuchar. Va. Mejor deal with it. Bueno, el biotech food que está ya está en tu mesa. Y, ¿sí, lo que hay un debate sobre esto? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Y lo que he encontrado es que cuando me voy a los publicos forums, y lo hago mucho de eso, y hablamos de GM food y biotech food, es sorprendente de saber la cantidad de personas que no saben nada, no solo de GM food, pero de la comida que les buyan todos los días en el supermercado. You see, they come to me and they say, Jimmy, why are you complicating my life, you know, with all this GM food, what we have now is perfectly okay. And the truth is that this is not a proper question, because in this question you're assuming that what you have today is perfectly okay. What do I talk about? Well, I'm talking about that what you have today, your normal food in the supermarket, is natural, is old, is traditional, and is safe. And above all, there is plenty, plenty of food for everyone. All you need to do is go to the supermarket and buy more food. That's it. Simple as that. Alright. Well, I'm going to tell you a little bit, perhaps it's going to come as news to you, about your normal food, about how natural it is. And let's talk about bananas. Banana is a very natural fruit, you know, it's the fruit that you give to your kids, you know, there's nothing more natural than a banana, alright? But I'll tell you what, the banana that you buy today is this one, your current varieties, alright? If you want the natural banana, here you have it. That's the natural banana. Anything weird about it, anything you notice. Oh, it was seeds. Hmm, why would a plant want to have seeds? So, what is it happening here? What is happening is that you don't want to have a bite of a banana and start spitting seeds. Alright? So, as humans, what have we done? Well, we've done the most unnatural thing you can think of. We've given it three copies of the genome. Now, anyone who knows about biology knows that you normally have two copies of the genome, one from your mom, one from your dad. Now, some plants have four copies, or six, or eight, or twenty-two. But you never have an odd number of copies. That is so unnatural that nature is telling you, might even not reproduce it. You know how it's seeded and not letting you. Well, it's very convenient for us, but not for the bananas. You can go to tomatoes, and you can see the tomatoes you buy every day in the market, alright? But you know what? You should meet the natural tomato. The natural tomato that you still find in South America, in the mountains, because it comes from there. That is the natural tomato. Or, you can have a look, and look at this thing. This thing that doesn't look very familiar, does it? But, what about this? Does it look familiar? Well, this is the natural maize. This is the maize that the cultures in Central America were eating. They were so important to them, and there was a god for it, consensual. And that is the maize that they were eating. This one, not this. Now, but let's put it together. Well, this is the one I'm talking about. This is the one you buy in the supermarket. Why is it that you have this one? Well, you have this one because in order to feed a family with this, you need a lot of plants, alright? But, look, I've got good news for you. I've got good news for you because now everybody's mad about natural. Everything is natural. Your shampoo is natural. Your sheds are made of natural fibers. And I googled it, and I found a big company in Australia who is selling toilet paper as all-natural toilet paper. So, everything is natural. Everything is going to be natural for you. And to a point, it's alright. And nature is good to us. They give us air and sunlight. Nature will give us even the food that you eat. But you know what? Nature will give us tsunamis. That will kill a quarter of a million people in one night. And you know what? There is nothing more natural than a tsunami. There's nothing man-made about it, alright? Oh, and nature will... Nature will give us malaria. Why? Oh, because we have this mosquito here. And the mosquito, it's got to eat. Alright? So, the thing is, that nature is not good. And nature is not bad. Nature is neutral. For nature, everybody got the same rights. Why? Because the misconception is that we are the only sons of Mother Nature. And we're not. You see, this mosquito is also a son of Mother Nature. And Mother Nature is taking care of it. He's going to suck up blood for you. And if in the meantime they give you malaria, too bad for you, right? So, we've been eating food forever. This new biotech food is going to kill us because it's all new. And you know, I just want to go with my own food. And I'll give you a bit of a tell about the Chinese, Bruce Berry, who was brought to New Zealand in the 1900s. And somebody put a lot of breathing, a lot of effort into it, gave it a new name. Now, what did you get? You get the kiwi fruit in 1959. And what about strawberries? And you're going to say, alright, Jimmy, that's not possible. Strawberries are very old. I know, look at, look at, look at, look at, I've seen it in a movie. Cleopatra was eating strawberries. And, alright, fair enough. So, you've got these strawberries that actually, they're an accident. There's an accident across two different species, one species. One coming from Virginia. One coming from Chile. And you might think, alright, look, their plants, they expand their territories. The Virginians were going down. The Chileans were going up. They found themselves, I don't know, Central America, the Caribbean, have a romantic night, you know. And the new strawberry is gay. But, I'll tell you what, it was romantic. It was romantic because it happened in Paris. Alright? Or in the outskirts of Paris. In Berce. In the Botanic Garden, they have this collection. They put these two berries together and accidentally crossed. And there you go. Your strawberries. That actually happened in the middle of the 18th century. So, next time you go to a movie and you see Cleopatra eating strawberries, I say, that's not right. Alright? So, what about your traditional food? Your traditional food, like potatoes in Europe, chilies in India. You know, this can't be an Indian food without chilies. You know, a curry is not a curry without a chili. But, cassava in Africa. Guess what? They all come from South America. Alright? What about safety? What about safety? You know, this new biotech food, you know, it's not safe because it's new, but you know, the old food is totally safe. Like, cassava, that can give you paralysis if you don't know how to process it. What about if you try to eat the natural banana? Well, if you try to eat the natural banana, and actually people does it in Cambodia, they have a big problem with bowel obstruction. Because they eat the seeds. Anybody got a coffee today? Well, a coffee has got thousands of chemicals. Somebody decided, I'm going to test 27 of them. And guess what? 90 of them were carcinogenic. So, perhaps your normal food is not as natural as you thought, because it's not as traditional as you thought, perhaps it's not as safe as you thought, and perhaps it's not as old as you thought. But, at least, it's plentiful. And, I'll come back to that in a minute. Now, I need to define what is a GM plant. A lot of people don't know what a GM plant is. It's a complicated definition. A GM plant is a plant to which you have added a fragment, a little bit of DNA, but not in any way. If you have to do it using precision techniques, called genetic engineering. Now, if you want a lot of DNA, that is not. Alright? So, it's important to know what is not a GM plant. If you close to a plant and you have thousands of genes, that's not GM. If you produce plants in tissue culture and create polyplots, giving them entire genomes, that's not GM. If you produce varieties by degradation or using random mutagenesis, that is not GM. And, you might say, well, these techniques give thousands of mutations, unknown mutations. And, you might say, well, people don't do that. Ha-ha, people do. Many of the food that you have in the supermarket was created by the radiation or random mutagenesis. It was the flavor of the days in the 60s and 70s. Is it still that? So, what is the main question I get when I talk to people about GM food? Are they safe? Well, the first conception people have is, you know, this food is just coming from science, alright? They're not natural, you know? And, you get to agree with me that I look pretty mad in this picture, alright? I really look like a mad scientist. And, the funny thing is, when I turn around and say, look, this is how we do bananas, alright? You know, we do GM bananas, I grab them so they don't run away, and this guy actually injects the gene. And, people go, wow, I didn't know it was that easy. Well, it wasn't that easy. It's very complicated. And, people don't know about it. So, obviously, they always ask me this question, can you guarantee me, Jimmy, that there's going to be no risk eating GM food? And, me being kind of a honest guy, I say, no, I cannot, I cannot guarantee it. So, the obvious conclusion is, well, don't make me eat it. I don't want to take the risk, you know? It's absolutely no risk. No, there isn't. So, I'm going to think about risky things. Risky things that you do every day, or you normally do. You know, one of them, it's driving. Well, I live in Kenmore. What is that? What is it? 10Ks from here. And, I drive. Driving is dangerous. You can have an accident, alright? But, if I don't drive, it's going to take me three hours to get home, alright? Or, it's alright. I'm not driving. I'm just going to walk, because driving is too dangerous. So, you walk, and sooner or later, you're going to find a street, and you're going to have to cross it. And, you're stuck in there, and you say, what do I do? Well, my dear, you don't cross the street. You're not getting home, alright? You say, well, never mind. I'm going to move. I'm going to buy a house at the university campus, alright? So, I don't have to cross the street. But, you see, classes are in the morning. And, if you walk under the sun, you get a fantastic skin cancer. You practice sport. I brought my food doing wind surfing. You cook. You can, you can, you can, you can bury yourself. You breathe. And, you can get the flu. But, are you going to stop breathing? So, the thing is, pretty much everything you do, everything you do, is risky. Because, when you start thinking about the things that are not risky, and you think, and you think, and you keep thinking, you end up at the conclusion, they say, Mike, obviously, I cannot promise you that there is absolutely serious risk in GM food, because there is absolutely no serious risk in anything you do in life. What do you do? You think about it, and you decide, is it worth it or not? So, tell me about classical breeding. No, GM, classical breeding. They got this celery variety, very healthy celery. Mom was a celery, dad was a celery. They cross there. They got this variety that was so carcinogenic, that farm workers got rashes in their skin. By the way, you don't need any permits to sell this. You don't need to try anything. So, what about being plenty of food? Well, I've got some bad news for you. The news are that in the next two generations, we will consume twice as much food as it has been consumed in the entire history of human time. Depending on your belief, that's since Adam and Eve, or since the monkeys came down from the trees. Twice as much food. And what? You're going to have to produce it. And we're beginning to see shortages of food. And we're beginning to see social unrest. Because food prices are going up. And you know what? For you, if a kilo of tomato costs $1.50 or $2.50, you don't even know. Okay? For these guys, if a kilo of rice costs $0.10 or $0.15, it's a difference between I'm eating and not eating. So, for a lot of people who are not as fortunate as us, that is a comment. So, what major crops do we have? Just some data for you. And it's obviously impossible to find any soybeans that are not GM anymore. How old cotton? And you say, but we don't eat cotton. Think again. Because, if you go and have some fish and chips, it's made with cotton oil. So, you've got mice, you've got canola. And if you want to talk about the commercial impacts, what is it that you have? And since GM food started in 1996, where there have been one and a half billion hectares planted of GM food. Contrary to what a lot of people say, most of the farmers who grow GM food are small farmers. They are not huge multinationals. 90% are small farmers. Some of them from India. Some of them from Australia. And if you look at the environmental impact, it's incredible that, essentially, GM crops have contributed to a huge gain in avoiding environmental impact of agriculture. One example is that half a million kilos of active ingredient have been saved by these crops. Remember, active ingredient is normally 1% of the total thing. And now, the way that you go around in your field is you go and you spray, this guy's got this mask. But you can agree with me, that is not very good, alright? Some others are not so lucky. They don't have any masks. They're breathing it. And you know what, in case you didn't know, the incidence of cancer and respiratory diseases in farmers is a lot higher than in people who are not related to farm work. Why? Because they do this, because they do this a lot. Now, in Australia, we don't do it. Our fields are too big, so we use airplanes. And when we use airplanes, you know, it's never convenient to fumigate, but they use a lot of fuel. So, another impact that you have from this is that just in 2011 alone, not in the whole history, just in 2011, 23 billion kilos of CO2 was saved. And that is equivalent to 10 million cars off the road. You see, the previous speaker that you saw was talking about 2 million. This is 10 million cars in one genome. So, I hope I've convinced you that GM is really the solution to all your problems, you know. Ah, hair loss, whatever, alright? The truth is not, it isn't. This is over-glorified, this is just one more technique, alright? It just happens to be a technique that is technically complicated and very difficult to explain it to your neighbors. And therefore, you do, whether you are in favor or against, you do have to respect the opinion of people who is afraid of them. Because people are afraid of the things that they don't understand. And this is not easily understandable by people, alright? So, on my final remarks, look, I hope I've convinced you that wherever you go, there's no such a thing as natural food anymore, alright? Um, we do have a big problem. You might not realize it, but we do have a big problem. And a lot of governments, a lot of our countries, are really nervous about the whole thing. Mind you, we do have enough food today to feed humanity. People are hungry because of political problems, not because of agricultural problems, alright? But mind you, in 50 years, that won't be the case, eh? GM is not the solution. And GM is not perfect. And I would say, anything that you can solve without using GM, you should. But you would be really silly not to use GM to solve problems. That cannot be solved any other way. And of course, we need to have a logical debate. But the problem in this debate with GM food, most of the time, it abuses a lot of theatrical stuff. It doesn't use science. So you can't have a debate, but you have to base your debate in science, not on beliefs. Because if you tell me, oh, look, GM food are not good because God taught me. Well, that's, you just killed it. Because what can I say? Can I say, can you please give me, do you have an email for God? Can you give me the phone number? Can I talk to your God? Can I talk to your God, alright? About, you know, this GM thing, say, no, 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 I'll talk. You know, God talks through me, not through you, no. Alright? And that's a bit of a problem. But that doesn't mean that we don't have to respect those people. That even given the science, they decide not to have it. Because respect is number one. But, you cannot tolerate people who will tell you, this is this, because it is my belief. Alright? Yeah. You can say, you can't have it, but you cannot tell me that it's the reason for it. It's like when you go, you know, all these cows and like that. You can, I respect vegetarians, alright? And I truly respect them. But, if you don't believe, you do it. But don't come to me to tell me I'm a vegetarian because I respect life. Because that is not true. If you respect life, you're going to have to eat rocks. You see, vegetarian is of the most inhuman people in this universe. If you look at it from the point of view of a tomato, alright? You see, look, a goat can run away from you. A cow can kill you when you try to, you know, kill it, alright? So you don't have a stake. But a tomato, a tomato, it's just, it's growing. You know, he can't run away from you. And you know what? You don't even kill it. You eat it alive. Come on. So don't give me that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And, además, proporciona información que es común que la gente en una país. Y toca el punto importante. Básicamente son dos. Ahorita el problema de los alimentos es político. El problema del interés de alguna empresa, de su producto, es comercial, es económico. Y los argumentos para emprendedirlo son mágicos. Son personas hablando soliloquios. Hablan y no se escuchan, y lo peor es que hablan y no quieren que el otro entienda lo que está diciendo. Realmente eso. Parece que el principal problema es que no se busca una comunicación real. Bueno, toca un punto que sí compete a la comunidad científica, compete a los científicos y a los futuros científicos, a ustedes. Que es el conocimiento y la comunicación del conocimiento científico. El debate debe ser científico. Debe ser con base en ciencia. No con base en política, no con base en economía, no con base en maestro. Bueno, al respecto vamos a tocar estos tres puntos en las semanas posteriores. No necesariamente en este tema, podremos retomarlo. Sino para tratar de abarcar un poco más, una visión más amplia desde nuestro mundo profesional de las ciencias biológicas hacia el mundo real allá afuera. Porque finalmente, aunque vamos a ser expertos en ciencias biológicas, vamos a trabajar con profesionales de otros campos. Bien. Bien. ¿Algún comentario al respecto de este video? ¿Alguna cosa que les haya llamado la atención? Allá atrás. A mí me llama la atención. Bueno, yo puedo ver si la introducción del libro de la CEPAC. Y ahí menciona que todo esto de los avances es mucho de interés económico. Sí. Sí. Y es hasta el segundo el que están escuchando la atención. ¿Alguna cosa que les haya llamado la atención?